No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Es el rato muy cansado Dicen que el tiempo le va a explotar Que el sol, la vida y el sufrir No me dejan Y no me olviden Que no hay nada de recordar Y el placer Y muchas veces suena de amar Pero ahora soy su vez que hay Y dice que apenas existen bailas Que se ha trabido a ver La cabichuela Y que se ha trabido a ver Y dice que se ha pillado un ladrillo Y unos pezillos que ponen los chiquillos Y los dulce Y que se ha trabido a ver 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 Y dice que el cerebro de la calle No está pendiente e le quema Que es el camino Que es el camino Que es el camino De contigo Y nos saca la ropa Y dicen que el hambre está dormeando y al pelear se pone por los zapatos. Y yo me voy a casar, y yo me voy a casar, y yo me voy a casar. Y yo me voy a casar, y yo me voy a casar. Y yo me voy a casar, y yo me voy a casar. Yo me voy a casar jamás, y yo me voy a casar jamás me voy a casar. Y seré yo reconocTO la pl ПAP, o contrat qualified a la бан. Deja al fin a orden, no yo no me voy a casar. Y yo me voy a casar, le echo de quién sacrogies. Y yo me voy a casarle más, y yo me voy a casamento. ¡Suscríbete al canal!